Salió la noticia de los abonados para la Ocecira, que decía todos juntos haremos lo mejor, pues vi que había abonos especiales, abonos especiales para los jubilados, abonos especiales para los desempleados y para los menores de Ocea. Sin embargo, no había absolutamente nada para los jubilados. En la historia de la Ocecira siempre hubo un abono especial, en preferencia y en fondo, para los jubilados. Le puse en contacto a través de una carta con el señor Martínez Andío, el vicepresidente de la Ocecira, hablándole del tema, diciendo que era una injusticia social, que me parecía muy bien que los desempleados tuviesen este canal especial, me parecía correcto, lo que no me parecía justo es que a los jubilados no lo trataran igual. Esta carta se envió al señor Martínez Andío el día 21 de julio por correo, aquí hasta la fecha pues no ha tenido respuesta. Después, en esta segunda campaña de abonados, han vuelto, como dice el cartel que aquí represento, a hacer lo mismo, o sea, han hecho una campaña, vuelven con los desempleados, que me parece correctísimo, que los desempleados tengan un abono especial, pero creo que los jubilados tenemos el mismo aderezo, el mismo aderezo que los desempleados, que se convierte en un principio básico de justicia social. Y tengo compañeros, que no es mi caso, que represento a 10 compañeros que no pueden venir a fumo, porque tienen unas pensiones de 433 euros, y en realidad no pueden venir a fumo.